¿Qué es el tema de los migrantes? Lo que encontramos es una mayor vulnerabilidad, obviamente derivado de su edad y de las menores posibilidades de poder salir adelante de esta serie de violaciones y esta serie de obstáculos que se encuentran desafortunadamente en México. Decir que este tema ha venido de manera sistemática aumentando, no podemos omitir cifras, decir que de junio, como todos sabemos, de octubre del 2013 a junio de este año van más de 51 mil niños, niñas y adolescentes no acompañados, que se tiene documentado que han intentado cruzar Estados Unidos y que, bueno, están muchos de ellos retenidos, detenidos, esa sería la palabra, en espacios para que desafortunadamente no son los más adecuados. ¿Y en México qué podemos hacer? Claro que coincido con Marta cuando dice que hay que atender las causas, es cierto, los niños, las niñas y los adolescentes vienen huyendo de inseguridad, de hambre, de necesidad económica, por supuesto, y también, claro, existe la aspiración de reunirse con sus familias en Estados Unidos, donde muchos tienen ya años, los dejaron a veces hasta bebés en lugares de origen y por supuesto que aspiran a reunirse. ¿En México qué puede hacer? México debe de trabajar en varios sentidos, uno en institucional, la parte que nos corresponde a nosotros y que creo que eso es muy importante, y que hemos venido trabajando, además yo soy secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, donde preside la diputada Amalia García Medina, y hemos venido trabajando una ley, una ley para justamente la protección de los niñas, niños y adolescentes no acompañados, que esta ley que permitiría pues armonizar todas esas disposiciones que hay en distintas leyes, que están ahí dispersas en cuanto a la protección que debe haber para los menores, y en este caso los que cruzan por nuestro país, y poder velar por el interés superior del menor. ¿Qué sucede? Revisando algunos análisis, incluso de las organizaciones civiles, que plantean, no es nada más detener al niño y regresarlo a su país, eso pues es una visión muy limitada de cómo se debe de atender un tema, se debe de velar por el interés superior del menor, y en el caso particular la Cámara de Diputados debe atender este tema de manera específica. Hemos tenido ya reuniones de trabajo con diferentes instancias, dependencias, vinculadas con esta red de protección de los derechos de los niños, en donde el DIF debe por supuesto hacerse cargo y no se debe discriminar a los niños mayores de 12 años. Recordemos en México qué pasa, los niños menores de 12 años van al DIF, el Instituto Nacional de Migración, primero es el que los recibe, después los van al DIF, los que son menores de 12 años, y los que son mayores de 12 y menores de 18 van a las estaciones migratorias, con el resto de las personas, y en ese sentido tiene mucho, mucho que hacer en México, y la Cámara de Diputados debe de empezar a sembrar, a poner los primeros ladrillos de un sistema de protección que realmente sea integral y que realmente vele por el interés superior del menor. Muchas gracias, sí. Bueno, antes de dar una reflexión final, yo quisiera responder algunas de las preguntas que creo que se quedaron sin responder. Como bien decía la diputada García, el interés superior del menor, cuando hablamos del interés superior del menor, nos referimos, sí, obviamente a sus derechos humanos, a los derechos de los niños y las niñas, que incluso hay una declaración universal, pero cuando hablamos específicamente del tema del interés superior del menor, es determinar cuál es la situación que al menor le favorece más. En el caso particular, ¿por qué lo planteo y por qué retomo esta situación? Por el asunto de la ley, la que te comentaba en un inicio. Esta ley plantea el análisis del interés superior del menor, derivado de si es conveniente o no regresarlo a su país, a qué escenario lo vamos a regresar a su país. Tú decías, muchos van en búsqueda de su expulso. Exacto, a enfrentar esas mismas condiciones de pobreza, de desigualdad, de inseguridad, de violencia intrafamiliar y de violencia en las diferentes ciudades y en el trayecto, desafortunadamente. De eso estamos hablando específicamente cuando nos referimos a la ley. Y cuando hablamos del Instituto Nacional de Migración, lo hemos dicho, hemos presentado puntos de acuerdo, hemos hecho exhortos, hemos presentado iniciativas para que deje de existir el Instituto Nacional de Migración, que está comprobado administración tras administración, aunque cambie de color, no cambian los resultados. Y hay un problema de fondo que se tiene que atender. Le hemos cuestionado que hay un perfil policíaco al frente del Instituto, donde debiera haber una persona provista de todo, un perfil en derechos humanos, que conozca, que atienda, que revise la situación y que no es con balas, con soldados, con pistolas, como se va a arreglar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es de fondo. A mí me asusta mucho cuando escucho algunos comentarios que dicen que no sirven las leyes de quienes estamos aquí para hacer leyes y para promover que esas leyes se apliquen. Yo, ahorita que decía el diputado Filiberto respecto de eso, me preocupó mucho. Claro que tenemos que hacer leyes, claro que tenemos que atender este tema con leyes y con recursos. Y, por supuesto, ser vigilantes del ejercicio de esos recursos y que se apliquen esas leyes. Y también no coincido en el tema de decir que se responsabilice a la sociedad y que se le quite responsabilidad a las instituciones. Es cierto, la familia es muy importante, pero el Estado mexicano, el Estado como tal en cualquier país, debe de garantizar los mínimos necesarios. ¿Y qué ha venido pasando con nuestra región, con México y con toda nuestra región de Centro y Sudamérica? A raíz del Tratado de Libre Comercio, que justamente se cumplió en 20 años en este país, que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, si uno se pone a analizar cifras, tú decías, las cifras, sí es cierto, a veces no son exactas, pero nos van indicando cómo se mueven las cosas. Y en ese sentido es importante decir que México ha recrudecido su pobreza a raíz de la firma de ese Tratado de Libre Comercio, que deliberadamente se ha dejado, se ha entregado el campo, se ha entregado la industria, se ha desmantelado al interior todo el mercado interno, la producción, se ha dependido en extremo de Estados Unidos fundamentalmente. Igual pasa con Estados Unidos y Centroamérica, que derivado de los Tratados de Libre Comercio en 2005, bueno, también, ahí están las cifras, ahí están los resultados. Y eso, por supuesto, es, si ponemos pobreza versus migración, claro, claro que lo sé, yo considero que el derecho a migrar es un derecho humano y debe de existir, ha existido siempre, así se pobló el mundo, pero ¿qué sucede en esos últimos años? Que se ha venido haciendo derivado de una necesidad y en ese sentido es que podemos, debemos, necesitamos atender las causas que origina la fuerza forzada y debemos, por supuesto, atender la crisis humanitaria que se ha derivado en México en esta gran cruzada de muerte, de frustración, de tristeza y de violación a los derechos humanos y tenemos que tomar cartas en el otro. Gracias. Gracias. Gracias.